La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, junto con el Ayuntamiento de Puerto Real, celebran conjuntamente el Día Mundial de la Salud Mental, este año con el lema, la salud mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú. Dentro de las actividades programadas, hoy miércoles se ha instalado una mesa informativa en la Plaza Blas Infante con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población, ofreciendo información sobre la realidad de la salud mental. La mesa ha contado con la presencia de Elena Maya, alcaldesa de Puerto Real, y usuarias y familiares de AFEMEN que han procedido a la lectura de un manifiesto. Un primer paso para lograr el acceso equitativo a la salud mental de calidad con planes individualizados de atención sería vencer la desigualdad económica. Para ello llamamos a los poderes públicos al diálogo, para que conozcan nuestras necesidades y para reclamar que la progresa no sea ningún factor de riesgo a la hora de cronificar un problema de salud mental. Creo que todas las administraciones, desde la más pequeña hasta la más alta, digo por su tamaño, desde ayuntamiento hasta gobierno de España, pasando por supuesto por la Junta de Andalucía, que es la que realmente tiene las competencias en temas de salud, debemos de tener muy claro que no podemos olvidar a una gran parte de la ciudadanía, no solamente las personas enfermas, sino también a sus familiares. Además hay otros eventos programados con iluminación de lugares emblemáticos en ciudad de toda Andalucía para el próximo 10 de octubre y diversos encuentros de AFEMEN con representantes institucionales.